Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos los saludamos desde este nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales. Hoy estamos a punto de vivir un momento bonito en nuestra fe. En el mundo, en Europa, el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Santa Cruz, pero acá, en Colombia y en Latinoamérica, celebramos a la Santa Cruz hoy, 3 de mayo. Y lo queremos hacer con un rezo tradicional, los mil Jesuces. Nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron que al rezar e invocar el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios que el mal no llegue a nuestra casa, no llegue a nuestra vida, ni a la salud, ni al trabajo. Le pedimos al Señor que esta oración que vamos a hacer de los mil Jesuces sea una oportunidad para descubrir que, en el leño de la cruz, Cristo ha construido nuestra salvación. Y que la exaltación de la Santa Cruz es una fiesta muy querida por nosotros, sobre todo porque nos muestra el amor de Dios por la humanidad, por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Así que los invito para que esta jornada de 3 de mayo nosotros tengamos por Rey y Señor a Jesús, a quien hoy mil veces le vamos a decir que lo amamos, que lo queremos, que queremos seguir sus enseñanzas. Sin más preámbulo, pidámosle al Señor que esta oración sea también la oportunidad para que muchas personas puedan compartir su fe. Yo los invito a que este video, a que este audio que van a recibir, lo compartan con sus seres queridos, para que mil veces le digamos a Jesús que amamos a esas personas. Oremos pues en esta jornada a Jesús, que en la cruz nos da la salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Queremos iniciar esta oración de los mil Jesúses, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedirle al Señor, en casa, en oración, allí en tu trabajo o mientras vas de camino. Vamos a pedirle al Señor que con esta oración seamos capaces de cargar la cruz del Señor. El Señor no nos da una cruz imposible de llevar. A cada uno nos da la cruz que podemos llevar en nuestra vida. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santísima Cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré, Satanás, Satanás Conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús 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 Jesús, Jesús, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Quiero enviar un saludo a todas las personas que en este momento se unen con la Iglesia en esta oración tradicional de los mil Jesuces Mil bendiciones a las personas que se hayan postradas en una cama, a quienes están en una clínica u hospital Vamos a suplicar al Señor en esta centuria por todos los que están enfermitos en su cuerpo o en su alma Y también por las personas que ayudan, sanan, acompañan y cuidan a los enfermos Santísima Cruz, mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré, Satanás, Satanás Conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces Jesús 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 Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces. Jesús, Jesús. 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 Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, 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 Jesús. Yo quiero pedirle, Señor, yo quiero pedirle al Señor por quienes cuidan las cárceles. Te quiero pedir Señor para que a ningún ser humano Se le violen sus derechos Para que todo el que ha cometido un error Pueda ser reeducado Yo te pido Señor Que no descartemos a nadie Y que en nombre de la cruz de Cristo En nombre de su inmenso amor Todos los seres humanos Tengan una nueva oportunidad en el mundo Santísima Cruz Mi abogada has de ser En la vida y en la muerte me has de favorecer Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare Le diré Satanás, Satanás Conmigo no contarás Ni tendrás parte en mi alma Porque el día de la Santa Cruz Dije mil veces Jesús 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 Jesús, Jesús. Jesús, 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Vamos a orar en esta próxima centuria por todos nuestros niños, jóvenes, que abriendo sus ojos a la vida puedan ver en la cruz de Jesús un faro, un modelo, una guía. La cruz por sí sola es un instrumento de terror, pero la cruz con Cristo, como trono de nuestra salvación, significa el amor, el esfuerzo, la lucha cotidiana. Vamos a pedirle al Señor que en este día de la Santa Cruz nuestros niños y jóvenes crezcan con salud, con inteligencia, en gracia ante Dios y los hombres. Que aprendan a distinguir el bien del mal y rechazando el mal, abracen siempre el bien, que es el camino de las bienaventuranzas, de los mandamientos, de la vida en oración de la iglesia. Esta centuria, pues, por nuestros niños y jóvenes, para que sigan creciendo de la mano de Jesucristo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos llegando a la mitad de nuestra oración de los mil Jesúses en honor a la exaltación de la Santa Cruz. Pidámosle al Señor que esta oración nos permita entrar en comunión con Él. Cierto que es una oración tradicional que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres, y en la que ellos invocaban la presencia de Jesús para que no tuviera sobre nosotros dominio el mal. Vamos a pedirle al Señor que en esta segunda parte de nuestra oración, nuestro corazón arda de gozo, sabiendo que Jesucristo ha hecho de la cruz un signo de su amor, un signo de nuestra salvación. Yo quiero encomendar en esta siguiente centuria a todas las mujeres, mamás, que han dado su vida por sus hijos. Este mes de mayo, acá en Colombia y en muchos lugares, celebramos el Día de la Madre, porque realmente el vientre de una mujer es el laboratorio de amor que Dios quiso dejarnos en el mundo. Yo quiero orar por todas las mujeres que en este momento están en embarazo y piden amorosamente a Dios la salud y un buen parto para sus hijos. Yo quiero encomendar al Señor a las madres que han perdido a sus hijos y han conocido el dolor de la pérdida de ese amor. Quiero encomendar a cada mujer bajo el auspicio de la Virgen María, que nos dejó a su Hijo como la mayor prenda de amor. Que esta centuria sea por las madres, por las mujeres, por las que dan el don de la vida. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demorio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 has de ser en la vida y en la muerte me has de favorecer si a la hora de mi muerte el demonio me tentare le diré satanás satanás conmigo no contarás ni tendrás parte de mi alma porque el día de la santa cruz dije mil veces Jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos avanzando en esta oración de los mil Jesúses. Apenas hemos terminado en nuestra iglesia de Manizales la semana de oración por las vocaciones. Yo quiero encomendar en esta centuria nuestros seminarios. Y no solo el de Manizales, sino también todos los seminarios y casas de formación en Colombia, Latinoamérica, en el mundo entero. Te quiero pedir por el equipo formador, por los rectores, por los padres espirituales, por los formadores que gastan su vida para una buena formación en el seminario. De manera especial, te quiero pedir, Señor, por los seminaristas, para que abracen como abrazó Jesús la cruz, para que amen como Jesús amó, para que crezcan en sabiduría como Jesús lo demostró. Mañana, sábado, 4 de mayo, acá en nuestra arquidiócesis, nuestro obispo ordenará siete nuevos diáconos. Diáconos en tránsito, que seguramente después de un tiempo, seis meses, un año, lo sabe Dios, van a ser siete nuevos sacerdotes. Te quiero pedir, Señor, por los jóvenes que están en el proceso vocacional, por el Padre Omar que hace su trabajo con amor, con entrega. Te quiero pedir por los seminaristas de filosofía, de teología, en esas áreas tan bellas de la configuración, del discipulado, de la pastoral. Te pido, Señor, por los estudiantes de Manizales, de Pereira, de Armenia, de La Dorada, y de cada lugar de nuestro país y nuestro continente. Danos santas y abundantes vocaciones a la vida sacerdotal. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni mi alma te pertenecerá. Porque el día de la Santa Cruz, dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos llegando a la cumbre de este Gólgota, de esta exaltación de la cruz, instrumento de amor, porque así lo ha querido Dios, nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo. Son muchas las tareas de la Iglesia, y muchas las personas que oran, y que sirven a la humanidad. En estas dos últimas centurias, yo les quiero proponer algo. En la centuria que sigue, vamos a orar por el Papa, por su ministerio, por el Obispo de Roma, por el Patriarca de Occidente, pero el título más bello, por el Vicario de Cristo en la Iglesia. Vamos a orar por el Papa, para que pueda dar testimonio de la fe en Cristo. Que abrace la cruz, y sigamos avanzando en esta historia de salvación. Yo te quiero pedir por todos los Obispos, Señor, de manera en especial por mi Obispo de Manizales, los Obispos de Colombia, los del mundo entero. Te quiero pedir que sean pastores según el corazón de Cristo, pastores crucificados, que den su vida por sus ovejas, pastores decididos, que tomen su cruz, y sigan al Señor. Pastores enamorados de la Palabra de Dios, dispensadores de los sacramentos, te pido, Señor, para que le des a cada Obispo el don del discernimiento. Te pido para que los hagas generosos, para que les des un corazón como el Sagrado Corazón de Jesús, para que tengan fuerza del Espíritu Santo, y sepan dirigir tu Iglesia. para que nosotros, los sacerdotes, sus colaboradores, seamos solicitos en guiar el rebaño que se nos ha confiado. por el Papa, los Obispos y los sacerdotes. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te quiero dar gracias, Señor, porque hemos llegado a 900 Jesúses. Nos faltan 100, y los vamos a hacer por tu Pueblo Santo. Yo te quiero presentar, Señor, a todos nuestros laicos, hombres y mujeres, a los que nos ayudan en las parroquias, nuestros lectores, catequistas, los que nos ayudan en los asuntos económicos, los que nos ayudan con el orden del templo, de la sacristía, a cada hombre y mujer que nos ayudan en las parroquias, en las distintas tareas que hay, Señor. Te quiero pedir por cada hombre y mujer que ocupa un lugar en la sociedad, que trabajan en un emprendimiento, que están en una oficina, en construcción, en el gobierno. Te pido por tantos católicos, Señor, que están con su trabajo transformando el mundo. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque acá en Manizales, Colombia, tenemos este servicio tan grande, esta pastoral de medios de comunicación. Te pido por los hombres que trabajan en esta pastoral, hombres y mujeres que nos ayudan con su planeación, con su trabajo, a realizar bien esta pastoral que es tan importante en la actualidad. Te quiero pedir, Señor, que estás en la cruz y no te bajas de ella por cada hombre y mujer bautizado para que aprendamos el don de la fe, para que gocemos con él, nos alegremos y luchemos día a día. Esta última centuria, para llegar a la cima de los mil Jesúses, la hacemos por todos los bautizados de la Iglesia Católica, Señor. Y abrimos nuestras fronteras para todo el mundo. Oramos por los hombres y mujeres de buena voluntad, de otras religiones o los que incluso dicen no tener fe. Te pido por el ser humano, Señor, para que nos rescates. La Iglesia en el Concilio Vaticano II dijo que Cristo en la cruz es el modelo de la humanidad. Por eso esta última centuria la hacemos por el amor de Dios, el ser humano. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, Le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma. Porque el día de la Santa Cruz dije mil veces. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús en mi vida, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Señor y sálvanos. Oremos Oh Dios que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz Renovaste los milagros de tu pasión Concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida Alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén A todos ustedes que han invertido conmigo este tiempo Para orar a la Santa Cruz mil bendiciones Ojalá que este rezo de los mil Jesúses sea para todos un descanso en el alma Sea también un desahogo frente a las necesidades que tenemos Pero sobre todo una declaración de amor A Cristo que en la cruz ha ganado nuestra salvación Para todos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les proteja siempre Que Dios los bendiga y los guarde para la vida eterna Amén Amén Amén